Dímelo Rubio, Gustavo Voz Perdida, ¿cómo fue? Oye ma, recuerdo tú seduciéndome, yo acariciándote y lento besándote bien rico nena Quiero tenerte a mi lado, me siento desesperado Si tú no estás, ¿por qué te vas? ¿Pu'a dónde irás? Regresa ya, tú y te soy en town Me recuerdo aquella noche fantástica, yo bien suelto y tú bien exótica En la cabeza locura automática, en una nota sabrosa descontrola Pero ahora no te vayas, porque quedo como el mar sin el sol, sin la playa Vaya, me gusta como guayas, digo lo que siento por ti y nadie me calla Recuerdo tú seduciéndome, yo acariciándote y lento besándote bien rico nena Recuerdo tú seduciéndome, yo acariciándote y lento besándote bien rico nena Por eso ahora tú bailas, en la playa, en la arena Que viviré con tus recuerdos, siguen moviendo cadera Báilame, 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 siguen moviendo cadera Tú sabes que me muero por ti mamá, quédate aquí pa' ponerle fin a este drama Siempre real, sin rocar de fama, estoy pa' ti, ready toda la semana Y no entiendo por qué te toca marcharte, si yo quiero acariciarte y amarte Espero reencontrarte en otra parte, déjame un beso para nunca olvidarte Recuerdo tú seduciéndome, yo acariciándote y lento besándote bien rico nena Recuerdo tú seduciéndome, yo acariciándote y lento besándote bien rico nena Por eso ahora tú bailas, en la playa, en la arena Que viviré con tus recuerdos, siguen moviendo cadera Por eso ahora tú bailas, en la playa, en la arena Que viviré con tus recuerdos, siguen moviendo cadera Báilame, bailame, bailame, siguen moviendo cadera Báilame, bailame, 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 siguen moviendo cadera